Hola, buenos días, mis queridos estudiantes. En el día de hoy nos corresponde la clase de Tecnologías, Familia y Desarrollo Comunitario. Con el tema, clasificación de las comidas. Los alimentos naturales, entre los muchos alimentos que existen, como tomates, lechugas, arroz, huevos, entre otros, los puedes consumir tal y como se encuentran en la naturaleza. Para los alimentos naturales debemos tomar en cuenta ciertas sugerencias, como por ejemplo, comprar alimentos de la temporada, porque son más baratos y de buena calidad. Procurar que sean frescos y que se encuentren en buen estado, porque son frutas, verduras o legumbres que van a estar menos tiempos dentro de una bodega o menos tiempo, ¿sí?, guardados en cierto lugar para que entonces pueda llegar a nuestra mesa. Por eso es que es más recomendable comprar alimentos de la temporada. Es más corto el proceso de una vez cosechado a que lo vayamos a consumir. También existen los alimentos procesados. Los alimentos que pasan por una serie de procesos especializados o elaborados en la industria. Estos alimentos son muy prácticos al momento de consumirlos porque son rápidos de prepararlos al momento de llevarlos a la mesa. Ya vienen preparados solamente de servir y es mucho más corto el tiempo de su preparación. Pero en este caso existen alimentos que tienen que ser procesados en fábricas, alterando su sabor, su valor nutritivo y pasando por muchos más químicos, preservantes, conservantes, para poder entonces que duren más tiempo. En este caso se altera el producto natural. Para los alimentos procesados debemos tomar en cuenta ciertas sugerencias como por ejemplo la fecha de vencimiento. Una vez este producto pase por procesos especializados elaborados en una industria, ya sea en una fábrica, ¿sí?, ya son alterados. Tienen que echarle un tipo de químicos para que ellos puedan durar más tiempo, ya sea en una bodega, en un proceso, en un lugar refrigerado. Y entonces ya puede demorar más tiempo al llegar a nuestra casa, a nuestra mesa una vez que lo hemos comprado. Observar el aspecto de los alimentos. Tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿sí?, de revisar bien el envase, que no esté achurrado, que la etiqueta esté en buen estado, que las latas no estén oxidadas, porque esto me quiere decir que ya ha pasado ya por mucho tiempo en una bodega, en un lugar muy húmedo, que le ha provocado entonces el óxido o una lata, ¿sí?, dañada. Me indica que el producto que esté en su interior tampoco va a estar en buen estado. Entonces vamos a tomar en cuenta siempre el aspecto del producto que vayamos a comprar. Los envases no deben estar abultados ni golpeados, ¿sí?, porque esto me indica de que el producto no está en buenas condiciones para consumirlo. ¿Sabes que los alimentos se deben guardar y proteger para que duren más tiempo y no pierdan su valor nutritivo? En este caso, vamos a conocer sobre los diferentes tipos de conservación de los alimentos, ¿sí? Como el primero tenemos el envasado al vacío, que consiste en calentar los alimentos para entonces empacarlos y guardarlos, como quien dice, a presión, ¿sí?, para que tengan menos aire y así el producto pueda demorar más tiempo. En la deshidratación, que consiste en eliminar el líquido o el agua de los alimentos, en este caso van a estar secos, como por ejemplo tenemos las uvas, que en su estado natural vienen siendo una uva, pero procesados mediante la deshidratación, se va a convertir entonces en una pasa o en un ácido de la pasa. Y la refrigeración, que consiste en mantener los alimentos en las temperaturas adecuadas, por ejemplo, las neveras o los freezers, ya sea en el supermercado o en nuestra casa, con la temperatura apropiada para que el alimento no se vaya a dañar y pueda demorar más días, ¿sí?, hasta el momento de consumirlos. Gracias. 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 Gracias.